Según el director del Área Metropolitana de Bucaramanga, Álvaro Pinto Serrano, solo faltan pequeños detalles para poner en fusionamiento este esquema que permita que buses urbanos convencionales de empresas reconocidas presten este servicio en las localidades del sur de la zona conurbada. El Área Metropolitana ha estado en reuniones y en mesas técnicas con los transportadores y con Metrolínea para resolver este problema de movilizamos que ya lleva casi cuatro meses, que no es un plan de contingencia, que era inicialmente una semana, y se han propuesto ya para 32 vehículos que van a suplir esas rutas que no ha podido continuar movilizamos. Los estudios ya están aprobados, ya están socializados con los transportadores, con Metrolínea, y la idea es que esta semana queden firmes ya esos convenios con los transportadores. La salida de operación de la flota de Movilizamos hace varios meses ha generado serios traumatismos en la movilidad de milios de usuarios del sistema de transporte masivo por la ausencia de rutas alimentadoras en Florida Blanca y Piedecuesta. Ellos están trabajando con tres empresas, sobre todo Contrander, que tienen mayor capacidad transportadora, también Transcolombia, Unitransa quedó pendiente porque no tiene actualmente capacidad, y con esas se van a presentar las rutas de Piedecuesta y Florida Blanca que están faltando actualmente. Finalmente, el funcionario confirmó que ya se logró un avance significativo en la consecución de la tarjeta de operación metropolitana para los 221 taxis con radio de acción en Florida Blanca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!